Es el dúo de artistas cómicos cusqueños con casi 4 millones de seguidores en Facebook y más de un millón de suscriptores en YouTube, al igual que en TikTok. El Cholo Juanito y Richard Douglas vienen trabajando juntos hace 20 años y es el 3 conquistando las redes sociales con su peculiar estilo. Póngale 7 años de cárcel, por favor. Papá, disculpa, pero eso es para 7 años. ¿Qué es eso? Por malcriado, póngale 9. Malcriado, o sea, es que... ¡Cállese! 11, por Bocón. O sea, ¿por qué me voy a caer? ¡Silencio! Yo no he dado a por qué me iba a poner. ¿Quién se pone entonces? ¡15 años! Bueno, papá, lo que está haciendo es apóstolos de autoridad. ¡17! ¡17! Ya, tantos, señoras, completa 20 hoy. Su carisma ha cruzado fronteras, llegando a países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador. Estuvieron también en la tierra del tío Sam. El nombre de pila del Cholo Juanito es Raúl Concha. Tiene 37 años y su partner es Richard Enríquez, de 40. Pero, ¿a quiénes representan este par de cómicos? Bueno, pues el Cholo Juanito es inocente, es alegre, omelde, trabajador. Bueno, y Richard Douglas, pues la característica es que se viste bien, calza bien, con buen perfume, es pintoso, es palabreador, es florero, algo que él no tiene. Este dúo empezó mostrando su talento en las plazas de Juliaca, Richard tocando su arpa y el Cholo Juanito haciendo teatro, fusionando la música con la actuación. Nosotros, este, satirizamos la vida cotidiana, la vida cotidiana y le agregamos nuestro humor característico. Y al final, siempre damos un mensaje, una reflexión. Sus videos en redes han llegado a tener hasta 25 millones de vistas en Facebook y en YouTube. Ni qué decir, más de 14 millones con un sketch llamado el perfume de Alpaca Fashion. Ay, qué creativos. El perfume de la colita de zorro. Ah, ¿esto es? Sí, sí. Oye. Este es el perfume. Que no vea a nadie. Oye. ¿Cómo va a ser este perfume? Ay, Recheta, disculpa. Esto era el examen de mi orena. Sí. Papá, esto era... Ah. Una sola goteta. Cualquier mujer calle rendida. ¿Qué has hecho? Me he echado todo, pues. Me he echado, 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 me he echado. ¡Mapucho! Hay cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Uy, pero este no es el único video más visto. Ellos en menos de un mes logran tener casi 3 millones de views. Ni la guiaja mostrando el toto. Uy, ¿qué están viendo? No sé. Oye, hay algo, cabrón. ¡Oye! 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 ¡Ratero, ratero, tiza, cabrón! Señor, policía, se está escapando, se está escapando. Y es que este dúo no es improvisado. Tienen todo un equipo de producción y hasta mejores cámaras que los hurracos. Y difícilmente pasan desapercibidos en el Cusco, ciudad en la que radican. Y eso no es todo. YouTube ya se hizo presente con ellos en éxitos. ¡Los vemos! Y ya hemos recibido nuestro reconocimiento de Yoto. Y en Navidad nos va a llegar otro premio más bonito que va a ser de otro color por haber llegado a un millón de suscriptores. Actualmente ese par de cómicos ya monetizan con sus videos y hasta set de grabación tiene. ¡Ay, mírenlos! Actualmente estamos grabando en las plazas, en las calles, en las calles, en avenidas y principalmente salimos al campo. Porque él es del campo. Tengo que llevarlo a pasear de vez en cuando. Sin duda una dupla con un humor particular que se ha ido ganando el corazón de todos sus seguidores. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!